Un novio se solicita para una mujer bonita que no tenga a nadie y no le guste el vacilón que quiera a su mujercita y le entregue su platita que la quiera mucho y no sea refunfuñón que le compre un auto con su choferito que le dé un perrito de esos que son chato que el chofer sea guapo alto y no bajito discreto y bonito y se va a bailar Un novio se solicita para una mujer bonita que no tenga a nadie y no le guste el vacilón que quiera a su mujercita y le entregue su platita que la quiera mucho y no sea refunfuñón que le compre un auto con su choferito y le dé un perrito de esos que son chato que el chofer sea guapo alto y no bajito discreto y bonito y se va a bailar Que le compre un auto con su choferito y le dé un perrito de esos que son chato que el chofer sea guapo alto y no bajito discreto y bonito y se va a bailar